Para todos aquellos que pensaran o pensasen que no volveríamos Volvemos y volveremos en cualquier tiempo Es pura energía y termina dentro Tomar asiento como un aduinamo creamos hip hop movimiento Sometido a las drogas y las modas del sistema Verás la verdad que está detrás de estas rastas nuevas Yo me cago en tu hipismo, en tu punkismo de moal Soy todos muy pijos y solo os mola molar Ahora quieren ser ricos con su mismo banal Esos viejos rasveros no aprendieron nada mamá Creen que sus descargas escriben por ellos Y los mismos sellos que utilizan se rifan su fama Yo espero que lo entiendan Por más vendas que tengáis vuestra música en su nunca nunca sonará tan bestia No nos representan Todas vuestras putas ropas, gafas, coches, pastas O falsos comen mierdas Agarro el micro, me va la vida Agarro el micro fuerte porque es la única salida Creen que no tenemos lo que es necesario Pero al convencer sus argumentos creo de momento ripa Enaventurados los que dejan que esto surja Conocemos el idioma y tenemos los amplios La marabunda, MCs se juntan y retumban Barcelona sigue en lucha, somos lágrimas de sangre Hemos vuelto con más ganas de rap que nunca Y más ganas de gas porque los MCs pedidos abundan Somos la espada de Damocles Esos MCs mediocres que tienen disco y gira no se sabe por qué ¿Qué están hablando esos payasos? No saben los años que llevamos dando el callo A cañonazos, bajo, valso Van a tragarse la mierda que escribo Es mi donativo y cada palabra es un buen motivo Y si la base la tengo, si la base y talento Y la paz la van a encontrar solo cuando estén muertos Les hacemos un favor, deshaciendo su dolor Devolviéndolos al pozo del reposo eterno En serio, en serio, no es un misterio Mi interior deterioro, mi delirio es oro para tu estereo De mi pena tu ojo, de mi pena tu altavoz o tus cascos De mi realiza tus atascos Hablo de calidad en el frasco Mi tarro está fresco, doy un asco grotesco Y normalmente soy basto Pero a veces con gusto, con gusto Y me sumo al furgón, del fuego del núcleo Y asumo que tengo una memoria radiactiva Como una explosión atómica del sol Pura energía, hécate Si quieres calmarte, ven a verme Y si no, y si no, secate esas lágrimas de sangre Muéstrate, le dije al panorama Desde entonces solo sangre por mis ojos se derrama Veo como en la cúpula, abunda la basura El valor recapitula y se disuelve la cordura Se pierde el compromiso y la actitud en el trabajo La pasión y la virtud de los que estamos en el ajo Señores, sepan que no todo es de colores Que notorio es su deseo por los euros y los dólares Si aquí no se ve un duro, y quien cuestiona el arte Con base en el esfuerzo, el refuerzo llega tarde Pero nunca en forma física, retroalimenticia Deberías aprenderlo La real música explícita Suele haber un momento en la vida de la gente En que se comen el orgullo Bienvenido al tuyo De nada es un favor, el sendero es duro Más real será el futuro y menos desolador Y quiero recordar lo que nos queda por luchar Prometo serle fiel al carrusel de nuestro rap Y seguir el camino que hemos decidido andar con paso firme El deber de redimirme es mi handicap Pasos de gigante, mirando al horizonte La luz que te deslumbra cuando todo se corrompe Trozos de un solo todo adelantando al más veloz El daño ya está hecho y no podrán parar la voz Que no, que no, que no podrán parar la voz De lágrimas de sangre No podrán parar la voz De música al parable Que no, que no, que no, que no podrán parar la voz De lágrimas de ser apuesto de nuevo No podrán parar la voz De apagar nuestro fuego Y nosotros somos la real mierda underground de Barcelona Jajajajaja